bueno pues hoy 31 31 de diciembre de 2023 pasó un evento único que no sucede hace más de 30 años yo me acuerdo las épocas cuando hayan pierre dominguez mi pana aquí presentes ya empezaron la cámara las épocas cuando le ganaba en el international superstar soccer deluxe le ganaba 25 0 28 no llega a 30 pero pasaron los años nos volvemos a encontrar y te le pega unos bolisas y en esta época lo mismo fue el máximo de iguales que te metí 14 14 0 15 15 14 14 14 15 15 no sé pero hoy pasó a yo tenía un camino sistema con ya pierde que lo mismo estoy recordando las formas las diversas distintas formas de humillación de humillaciones que yo aplicaba con él cuando éramos adolescentes y una vez es que con él ha ganado con los equipos más altos ganándolo con equipos más bajos hasta que le ganaba con cuál es tengo que no tenga nada iguales sino o con corea así mismo también ha ido bajando ahora poco a poco a niveles y ya le metí igual 7 8 10 12 con los equipos más turros pero hoy pasó un evento que no pasaba hace más de 30 años y es que le metí un gol con el arquero le saqué al arquero lo saqué el arco le metí porque con el arquero yo esa era pero forma de humillación pues no ya al último ya no te puede ganar con los equipos más turros ya que te metas con el arquero ya nada pero nueva y hoy pasó hoy pasó de nuevo ya lo voy a enseñar o sea aquí va ahí va pitros michael y golazo un golazo de pitros michael esa es en fc 24 obviamente con el camiseta del bombillo no y este sapo con la camiseta del barcelona estamos jugando de los equipos ultimate y obviamente tengo mi equipo ultimate y él escoge también los equipos de la comunidad de ultimate que a veces le salen unos equipazos ahorita le salió Hugo Sánchez quien más te salió puta George Best de un lado o sea no te puedes quejar de que yo utilizo un equipo ultimate porque esto también coge unos equipos increíbles a ver entonces unas palabras Jean Pierre después de haberme metido el gol con el arquero a un evento que no pasaba hace más de 30 años lo que ocurre es que mi amigo Víctor Antonio Vizcaíno Luzuriaga él piensa que me humilla con esto pero la realidad es que esto para mí es un juego yo me divierto y como y como él está jugando con Emelec que es nuestro equipo yo me vale celebro los goles que él me convierte entonces en realidad yo no sufro pero bueno él es feliz así está bien bueno el tema es de que ya hace 30 años más de 30 años que no ocurre esta huevada loco el otro día lo intenté y no me funcionó hoy me salió bueno Pierre tranquilo dile de los golazos que te hago ¿cuál es golazo maricón? que de repente me sale un golazo hasta ahora nada que verlo más bien yo le digo coño es un equipo bueno para que me haga calor todavía pero en fin ahorita si ahorita si oficial definitivo prometelo prometo y vas a hacer video ya 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 claro a ver Timothee despídense mijito venga venga despídense a la cámara dedíquelo un beso a la cámara un besito con su naricita de corazón a ver a ver sacale la lengua pégale un naramito el teléfono ya nos vemos chau